Según trascendió en conferencia de prensa, acá volverán a confluir todas las artes. Se reflexionará en torno a la génesis de la nación, la forja de nuestra identidad, tradiciones y evolución del pensamiento, la historia y la cultura. Dada la complejidad económica de los tiempos, dijeron aquí los organizadores del agasajo, la fiesta de la cubanía tendrá por sede espacios ubicados en el Paseo Bayamés de General García, aunque se prevé que varias propuestas lleguen al municipio de Manzanillo, así como a barrios y vecindades de la capital granmense. Espectáculos musicales, espacios humorísticos, puestas en escena, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas y museables, así como lecturas de textos, concursos de audiovisuales y la realización del evento teórico Crisol de la Nacionalidad, figuran entre las actividades que, al decir de los directivos de cultura en Granma, tendrán lugar durante el jubileo, considerado entre los más importantes de su tipo en el país. La cita estará dedicada al 170 aniversario del natalicio de José Martí y a los 155 años del inicio de las gestas independentistas cubanas y de la primera interpretación pública del himno nacional. La escarapela del apóstol de Cuba presidirá el encuentro. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Gracias. 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 Gracias.